Hola, ¿cómo no peleo? ¿Cómo no peleo? A ver, bueno... ¿Tú te pones? ¿Qué es lo peleo? ¿Qué es lo peleo? ¿Aquí te gustes? Sí. ¿Qué es lo peleo? ¿Qué es lo peleo? ¿Quién me ha apretado? Sí. ¿Eh? Ahora está bien bien. ¡Tamago! ¿Tú pones un tapado? ¿Qué es lo peleo? ¿Tú pones un tapado? ¿Grabó, mamá? ¿Qué es lo peleo? Rumbo a Road to West Germany. Sinto... Seís... Ocho... Nueve... ¡Gracias!